Doctora Gucharelli, bueno, se resolvió finalmente por parte del juez de garantías este pedido de nulidad que había hecho la defensa del imputado a la rueda de reconocimiento. Efectivamente, se ha llevado a cabo una audiencia en el día de la fecha. Me toca subrogar al doctor Gallastey, quien es el fiscal de la unidad fiscal Aníbal que está llevando a cabo la investigación. Hemos podido responder al planteo de la defensa. O sea, creo que no tiene sustento jurídico en esta instancia del proceso, por lo cual el juez ha atendido al pedido de este Ministerio Público Fiscal y ha rechazado que se excluya como material probatorio la rueda de reconocimiento que se ha hecho con todas las medidas y normativas vigentes que así lo autorizan y lo solicitan. Doctora, usted lo decía cuando exponía los motivos de por qué no debía ser rechazado, también que puede existir la posibilidad que a futuro en un eventual juicio se vuelva a pedir esta nulidad o ya queda fijo como prueba para presentar en ese eventual juicio. Lo expresado no es respecto a un nuevo pedido de nulidad en parte de la defensa, sino que en verdad a lo que referimos es que esta es una situación en que el juez de juicio es quien podrá merituar el valor que le dé a la prueba concretamente, no respecto a la nulificación. Aclaro que la prueba no es nula porque ha sido respetado el debido proceso, no hay vulneración de derechos de la defensa ni en ninguna de las partes, pero sí que en el caso que la defensa intentaba que en esta audiencia y en esta etapa de investigación penal el juez de garantías hiciera mérito de esta prueba y también de algunas otras a las que refería, no es la instancia en que el juez puede hacerlo, sino que deberá hacerlo, llegada la instancia del juicio, él o los jueces del juicio. Gracias.